Hola gente de Youtube, como están, el día de hoy les traigo un creepypasta, pero no inventada por mi, sino es una imagen que ya tengo hace muchísimo tiempo, ya hace como dos años, la imagen que tengo, se los quiero compartir, el link está debajo de la descripción de este video, lo pueden leer, pero si no les gusta leer, comenten aquí abajo, díganme si quieren que les lea el creepypasta, o no quieren que les lea el creepypasta, los leo en los comentarios. Se que es muy corto el video, pero habrá un nuevo video en el futuro, así que esperen por favor. También díganos a nosotros si conocían el creepypasta, el camino sin fin, comenten por favor. También, denle like al video, compartanlo, suscribanse, y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Eso fue todo, nos volveremos a ver.